En este power se van a mostrar los distintos movimientos literarios, la distinta periodización dentro de la literatura, en el que se va a relacionar por una parte la literatura española que vamos a trabajar y por otra parte la pintura, que está íntimamente ligada a la evolución literaria. Por ejemplo, en la Edad Media, que transcurre aproximadamente desde el año 455 al año 1453, es decir, siglo V al XV, después de Cristo, vemos que este movimiento tiene las siguientes características. Una visión teocéntrica, es decir, que todo gira alrededor de Dios. Teo es Dios. Una literatura caballeresca y didáctica. Literatura caballeresca en la que aparecen héroes como el Miosid y literatura didáctica, que es la que busca dejar una enseñanza moral. El arte es predominantemente anónimo y se desarrollan dos mesters, oficios o profesión, de los jugulares y de los clérigos. En este contexto les vamos a mostrar un fresco en el ábside de San Clemente de Tahur. Fíjense que está todo relacionado con lo religioso, la elevación, la altura, la cercanía a Dios y cómo las imágenes muestran, o mejor dicho, no muestran esa profundidad que vamos a ver más adelante. Acá tenemos otra imagen medieval, Santo Domingo de Silos de Bartolomé Bermejo. También relacionado con lo religioso, con el lujo. Fíjense las construcciones, típicamente medievales. Otras pinturas de la Edad Media. Acá tenemos, cuando lo descuelgan a Cristo, de la cruz. Y en estas pinturas que están acá, fíjense cómo se nota o cómo se observan los cuerpos totalmente cubiertos, se ven solamente las manos, el rostro, y no tiene esa profundidad. Fíjense que no tiene relieves, las manos se ven así como dibujos, no tenemos acá las venas, los músculos destacados, las miradas tampoco son profundas como podremos verlos en pinturas siguientes. Después tenemos el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento que surge de forma oculta, más o menos siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, y explota, digamos, durante el siglo XV. ¿Qué características tiene? Por un lado tenemos el enfrentamiento con el movimiento anterior, y acá se desarrolla lo que se conoce como una visión antropocéntrica, porque ¿qué es lo que notamos acá? Que el hombre, o el centro del hombre, va a ser Dios, porque hay un cambio de cosmovisión en el mundo, en la literatura y en la pintura también. Se va a centrar más que nada en los placeres terrenales. Va a importar que, por ejemplo, el lujo, el dinero, el poder, la belleza, la juventud, va a estar relacionado mucho con el carpe diem. Hay una también revalorización de la antigüedad greco-latina, es decir, hay una vuelta a la época clásica, a los antiguos griegos y a los antiguos romanos, con toda su mitología y lo que ello implica. El arte deja de ser anónimo para convertirse en arte individual. Ya el autor es conocido, empieza a surgir esa idea de la propiedad intelectual. Hay una apertura hacia la realidad y la naturaleza. La naturaleza como búsqueda del equilibrio y del encuentro y del contacto con Dios. ¿Qué obras tenemos dentro de la pintura? El entierro del conde de Orgaz, del greco, y Santo Domingo, también del greco. Fíjense cómo ya ha cambiado la forma, los colores. Cómo acá podemos observar, en el caso del renacimiento, la simetría. Fíjense, tenemos el nivel superior, el nivel inferior, todo como en un equilibrio exacto. Las fuerzas, acá las formas, de un lado, del otro, todo como en un equilibrio totalmente exacto y perfecto. Y acá también, y empezamos a tener un dibujo diferente en las manos, observen. Y todo en perfecta simetría y en perfecto equilibrio. Después tenemos el barroco. El barroco es un desborde de la simetría del renacimiento. Se desarrolla entre los siglos XVI y XVIII. ¿Qué características presenta? Bien, sigue con los mismos preceptos mitológicos, con la inclinación hacia los griegos y los romanos, pero en una libertad absoluta para crear y distorsionar las formas. Hay pérdida de la armonía y de la proporción, pérdida del equilibrio. Hay un juego de fuerzas. Hay contraste, antítesis, exageración o hipérbole. Y se desarrollan dos tendencias, conceptismo y culteranismo. El conceptismo estaría a cargo de Francisco de Quevedo y culteranismo a cargo de Luis de Góngora, quienes escriben sonetos, algunas novelas, y se enfrentan en sus poemas. Digamos que tienen enfrentamientos literarios. ¿Qué obras tenemos acá que hemos seleccionado del barroco? Una vieja friendo huevos de Rafael Velázquez, pintor muy importante del barroco. Y Las meninas, también esta obra es muy trascendental, de Rafael Velázquez. Fíjense, en ese juego de fuerzas, en ese contraste y en esa antítesis, ¿qué es lo que tenemos? El fondo oscuro, ¿sí? Y la figura con luz destacada en el frente. Lo mismo acá, el fondo oscuro y las figuras destacadas con luz solamente en el frente. Y tenemos, en este caso, todo el lujo expresado acá en Las meninas. Y acá, el mendigo de Murilo también. Fíjense cómo el fondo está oscuro y en el frente tenemos la imagen del niño mendigo, etapa por la que va pasando España y algunos lugares de Europa también. La pobreza, después, como consecuencia de las guerras. Tenemos acá, la resurrección de Lázaro, de José de Rivera, también importante pintor del barroco. Está un poco diluida esta imagen, pero tenemos el fondo oscuro y la imagen de Jesús en el centro, iluminada, y las fuerzas, digamos, puestas a los costados. Avanzamos hacia el otro movimiento, el Romanticismo, que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII. Y tenemos una obra acá monumental, El Coloso de Goya. Fíjense qué imponente, como que el hombre está sobre la naturaleza o el hombre sobre el resto de las personas. El hombre visto como un genio. Así se cree el hombre romántico. Características. Exaltación y culto al yo. Se cree el genio creador. Hay una búsqueda de la libertad, tanto personal como nacional. Búsqueda de la libertad con respecto a las reglas. Se rechaza a respetar reglas de métrica, de rima, de versificación. Quiere ser libre en el momento de la creación. Se destaca también un intenso nacionalismo y un intenso idealismo. Rechazo de las reglas, lo dijimos. Atracción por todo lo exótico, lo misterioso, lo extravagante, lo medieval. Esa búsqueda de los castillos en penumbras, de las ruinas, de los castillos derruidos, corroídos por el tiempo. Todo lo que genere misterio. Y hay una frecuente presencia de la naturaleza hostil. Esa naturaleza con fuerza que me lleva en parte a enfrentarme a ella y en otras partes me lleva a sentirme necesitado de aclamarla para que acude en mi ayuda. Acá tenemos esta imagen que me encanta de Friedrich. Es el caminante sobre el mar de nubes. Fíjense, el genio creador en el medio, al alto, y toda la naturaleza fuerte, el agua fuerte, y él imponiéndose sobre esa naturaleza. Es una imagen espectacular. En oposición al realismo, al romanticismo, tenemos el realismo, que se desarrolla durante el siglo XIX. ¿Qué imágenes tenemos? Bueno, ya no vemos el genio imponente, sino que vemos, por ejemplo, las espigadoras de Millet o el vagón de tercera de Dumier. Tenemos a la clase acá proletaria, el sacrificio, la realidad, la realidad en oposición a lo que se impone en el romanticismo. Características. Exposición impersonal y objetiva de los hechos. Hay alguien que es como que si estuviera afuera contando las cosas tal y como las observa y las ve. El lenguaje es objetivo, el estilo es sobrio, es preciso, no cae en esa idea de lo misterioso, de lo exótico, de lo extravagante. Y después tenemos el modernismo, que se desarrolla durante el siglo XX. Opuesto y simultáneo es la generación del 98. El modernismo surge en Hispanoamérica, a cargo de Rubén Darío. ¿Qué características tiene? La preocupación estética, el arte refinado, el culto por la belleza formal, la búsqueda de lo irreal y de lo exótico, el preciosismo. Fíjense, busca acá destacar la belleza de la mujer, la juventud, la frescura, la hermosura, el lujo, también un cierto equilibrio, cierta simetría. Realmente es una imagen bella. Realmente es una imagen bella. Es el friso de... Acá tenemos el friso de Beethoven de Klimt y del otro lado tenemos la ilustración de Elisabeth Sonrell. Me quedo con esta imagen de acá, hermosa, bellísima, típica del modernismo. Y la generación del 98 que surge en España, 1898, es totalmente opuesta al modernismo. Autores de esa época, por ejemplo, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, vienen de una España afectada por la guerra, por el desastre, por la peste, por las enfermedades. Entonces no interesa lo preciosista, el lujo, lo exótico, lo extravagante, sino que interesa acá la austeridad, lo sencillo, el gusto por la austeridad. Hay una preocupación ética y no estética, una preocupación por lo moral. Búsqueda de lo español, de lo nacional, a través del paisaje, de la literatura, de la historia. Hay precisión y claridad en el lenguaje. No utiliza términos cultos ni elevados como en el caso del modernismo. Y por último, tenemos la generación del 27. Es la generación propia de Federico García Lorca. ¿Qué características tiene? Equilibrio entre tradición y vanguardia, admiración de autores clásicos españoles, por ejemplo, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, verso libre y métrica tradicional y el empleo y el uso de la imagen y de la metáfora. Espero que esta breve reseña de cada uno de los movimientos literarios y algunas relaciones con la pintura haya servido para aclararles un montón de dudas. Gracias. 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 Gracias.